Mujeres valientes de municipios como Pijiño del Carmen, San Zenón, Guamal, San Sebastián y El Banco fueron certificadas en el curso de Economía Solidaria, dictado por docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas bajo el liderazgo de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater. A esto es lo que nosotros tenemos que apuntarle, esto es desarrollo y sobre todo que con este proyecto ellas van a generar su sustento y con eso mejoran su calidad de vida y todo el entorno familiar. Básicamente estamos en el proceso de capacitación a las madres en temas de emprendimiento y haciéndole el seguimiento a las ideas de negocios que cada una de estas madres planteó para poder, digamos, en cierta medida apoyarse económicamente, salir de los niveles de pobreza y contribuir a la empleabilidad en el departamento. Cada una de las beneficiarias del proyecto en los diferentes municipios recibieron con agrado un aporte de 1.600.000 pesos el cual permitirá el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. Hoy es un día muy especial, especialmente para las mujeres emprendedoras de Pijiño del Carmen por haber enfocado hacia nosotros un proyecto que nos va a cambiar la vida a nuestras madres cabezas de hogar. Con esta ayuda pues me ha servido bastante y he tenido la suerte de que nos han capacitado. Las capacitaciones que nos dieron varios profesores de la Universidad del Magdalena para entender cómo vamos a llevar el plan de negocio y aprender más de ello. Cabe resaltar que a pesar de estar en uno de los departamentos con mayor índice de pobreza, la Universidad del Magdalena propicia superar las inequidades regionales y encamina a nuestra región por la senda del desarrollo y la prosperidad para todos.